Gracias. Solamente protegen el individuo del medio ambiente y del grave exposición. Entonces, en eso se basa Nutresa y pues por cuenta lo que ya explicamos anteriormente. No sé si hay algún vacío o alguna pregunta que nos quedó pendiente. No, no, está bien. Está bien. Ustedes hablaron con base en lo que tiene la empresa, ¿no? Lo que ustedes consideraron importante es socializar y que está vinculado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, me parece que lo pudieron y es lo que nos brinda la, en este caso, al grupo Nutresa. Es lo que están ofreciendo ellos y cómo se comprometan no solamente con el empleado, sino también con la naturaleza, con el medio ambiente, porque pues eso hace parte del sistema de gestión. No tenemos un buen ambiente, seguramente, adecuado. Seguramente vamos a tener dificultades a nivel de la salud física y emocional y eso pues redunda negativamente en lo, en la productividad. Muchas gracias, señorita, y muy amables por su participación, Leggy y Dayana. Bueno, sí, señor. Vamos a continuar contigo, Janet y Blanca, por favor. Sí, señor. Mer, ah, bueno, ahí. Listo. A nosotras nos correspondió Suramericana, pues con mi compañera Blanca Rodríguez. Suramericana es una de las empresas, de las mayores empresas latinoamericanas en la industria de seguros con presencia en nueve países, donde se presenta como Seguro Sura, tiene Seguro Sura, ARL Sura, Salud Sura, prepagada, prepagada, prepagada suramericana. También en Colombia participa en el sector de seguridad social, como les decía, mediante EPS Sura, ARL Sura, dinámica y consultoría en gestión de riesgos, entre otras. Es reconocida por su experiencia de más de 75 años en el mercado, se diferencia por contar con una oferta multisegmentos, tiene varios valores para el servicio, cuenta con 17,745 colaboradores y 22,000 asesores internos y externos. Su sede principal es aquí en Medellín. Ah, bueno, aquí es lo que les estaba comentando, que tiene, que está en nueve países. La normatividad suramericana, cumpliendo con los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo, dando cumplimiento al decreto 1072, que es el que dice que todas las empresas, según su tamaño, que no importa el tamaño, si son pymes, medianas o grandes, deben tener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La resolución 0332, que obliga al empleador a realizar la contratación con responsabilidad en salud y seguridad en el trabajo. Tenemos que darnos cuenta que la persona que lleva el programa debe tener estudios, debe saber sobre seguridad y salud en el trabajo y debe tener un curso de 50 horas que le solicitan legalmente. Sí, es la resolución 032, no 0332. Ay, perdón, 032 en 2019. Bueno, es la persona que debe estar a cargo y la que estructura, la que lleva los documentos en seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, adicionalmente, será el encargado de acompañar todas y cada una de las fases de ejecución, teniendo en cuenta el marco normativo. O sea, siempre ellos van de acuerdo a la ley. Esto lo hacen, ellos lo implementan ellos como empresa y lo implementan las empresas que están aseguradas en ARL con ellos. Seguimos con la ley del decreto 472, que no, bueno, no está aquí en las diapositivas, pero es la ley que está pendiente de los incumplimientos y puede llegar a sanciones las cuales se establecen dentro de esta ley. Es del decreto 472 del 2015. Es tan importante que lo mencione, ¿no? Esa ley, porque no puede quedar como el contenido, pero sin determinar qué tipo de ley es. ¿Quieres repetirla, por favor, la ley? Profe, yo le voy a dar más adelante de la ley bien para que... ¿De esa que está hablando Janet? Sí, señor, la de las sanciones. Ah, ok, listo, vale. Después seguimos, bueno, en qué consiste el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basada en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y contratar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Ellos, como lo decía mi compañera de Nutresa, ellos tienen pausas activas, tienen conciencia plena, ellos realizan yogas, tienen programas deportivos, campeonatos para mejorar la salud mental de los empleados. Aquí seguimos con la estructura básica del sistema de gestión. Vemos, bueno, es el PHVA, que es la estructura básica del sistema de gestión. Esto lo realiza, lo implementa ellos y dice que para cada organización, cuando se va a iniciar a realizar el sistema de gestión, se deben hacer estas preguntas que vemos aquí. ¿Qué se hará? ¿Qué se hará? ¿Cómo se hará? ¿Cuándo se hará? ¿Dónde se hará? ¿Quién lo hará? ¿Y con quién? ¿Y para qué nos va a servir? Esta es la planificación. Después vamos a... Permítame un momento. Bueno, en la organización, pues tenemos que ver la participación de los trabajadores, la integración de cómo van a ser el sistema de gestión, que es el primer paso, la conservación de los documentos, cómo van a comunicarle a los empleados, cómo se va a realizar y cómo van a ayudar ellos en la implementación. Y el reglamento de higiene y seguridad para que todos lo implementen dentro de las oficinas. Como les contaba, en las oficinas, pues hay dos riesgos. O bueno, la mayoría de sus empleados están en oficinas y los asesores son los únicos que permanecen en la calle. Ellos son los que tienen el riesgo psicosocial, riesgo físico. Bueno, seguimos con la planificación. En la planificación es cómo se ejecuta lo planeado, recolectar todos los datos necesarios y documentar todo lo realizado. En la planificación, mentiras, en la aplicación, vamos en la aplicación. En la aplicación es donde vamos a ver los riesgos y los peligros de todos los empleados, medidas de prevención y control, programas de vigilancia epidemiológica, prevención, preparación y respuestas ante emergencias, la gestión de cambio y las contrataciones. Después seguimos con la B, que es la auditoría y revisión de gerencia. Ahí ellos van a mirar si lo que está planteado anteriormente se hizo, si se lograron los resultados, qué mecanismo se tiene para verificar si está funcionando el sistema de gestión, qué impacto se logró en cuanto a los accidentes y enfermedades, si minimizaron o aumentaron. Entonces aquí está la aplicación, en la auditoría, pues como su nombre lo dice, auditoría son los que van a estar pendientes si lo anterior no se está funcionando. En el mejoramiento es qué aprendimos, qué errores no se pueden repetir, qué aciertos se deben repetir y qué podemos mejorar y cómo lo podemos hacer. Ellos tienen una información en sus oficinas, todo lo que es con riesgos laborales, ellos tienen información, carteleras, se pasan mails sobre el sistema de gestión para tener mejoramiento, para que ellos sepan cómo sentarse. La persona de riesgos, no me acuerdo cómo es que se llama, pasa y está revisando si están bien sentados, si los computadores están a la altura de la vista de los, o sea que no sobrepasen, no tengan que subir mucho la cabeza o bajar la cabeza para no tener problemas en la columna. Este es el ciclo que les contaba anteriormente y sigue mi compañera. Ese ciclo pues es el de planear, hacer, verificar y actuar. Sí, profe, por favor, eso ya lo voy a explicar, profe. ¿Me puedes colocar la 8? Gracias. Listo. El ciclo PHBA, ese ciclo es planear, hacer, verificar y actuar. En la empresa, ¿cómo funciona? El primer paso es la organización del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. El segundo paso que es planear, para ellos pues es planificación. El segundo que es la H, que es hacer, para ellos es de la aplicación. El cuarto que es la verificación, para ellos pues es la auditoría y la revisión, la auditoría y la revisión por la dirección, por la alta dirección. Y la quinta que es actuar, pues es el mejoramiento de todo lo anterior. Siguiente. Entonces, el primer paso que es la organización del sistema, entonces es contextualizar la empresa, saber la empresa a qué se va a dedicar. El segundo pues es la política de seguridad, la responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo, la participación de los trabajadores, la capacitación en seguridad y salud en el trabajo, la conservación de documentos, la comunicación y el reglamento de higiene y seguridad. El segundo que es la planificación del sistema, entonces ahí es donde ellos identifican el peligro y la evaluación del mismo. La evaluación de los riesgos, que como en una exposición les dije, que era alto, medio y bajo. El tercero pues es la evaluación inicial del sistema, siguiendo con objetivos, plan de trabajo anual, indicadores, recursos, requisitos legales, informe de las condiciones de salud, perfil sociodemográfico y gestión de ausentismo. En la aplicación, entonces ya va la gestión del peligro, va las medidas de prevención y control, van los programas de vigilancia epidemiológica, la prevención y preparación de respuesta ante una emergencia, la gestión del cambio, la adquisición y las contrataciones. Entonces, en la auditoría, ¿qué hacen? En la auditoría es alcanzar el cumplimiento del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Ellos hacen y verifican que todo se esté cumpliendo, cumpliendo como lo estableció, como está establecido en la norma, investiga, investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Bueno, ellos tienen unos pasos para poder implementar el sistema de gestión y salud en el trabajo. El primer paso es la evaluación inicial del sistema de gestión y salud en el trabajo. Esto lo hacen una vez al año o para la actualización del existente, pero se hace una vez al año. En el segundo paso es la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Debe ser desarrollada por el empleador con la participación y compromiso de todos los niveles de la organización y debe ser realizada o actualizada anualmente, cada vez que ocurra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, cuando ocurran cambios en los procesos, en las instalaciones o en la marquinaria o equipo. Tercer paso es la política de seguridad y salud en el trabajo. Ellos deben establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación, se especifica para la empresa, ser específica para la empresa, ser concisa, redactada con claridad, que todo el mundo la entienda, firmada, presentada legalmente. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas. Ser revisada como mínimo una vez al año y se requiere ser actualizada acorde a los cambios, como ya decía anteriormente. El paso cuarto es la definición de los objetivos del sistema de gestión, que los objetivos deben ser claros, medibles, cuantificables y deben tener metas definidas para su cumplimiento, adecuados para las características, el tamaño y la actividad económica de la empresa. Esto lo hacen como vimos también que ellos manejan varias ARL, entonces lo llevan de acuerdo a la actividad económica de las empresas que ellos asisten. El paso cinco es el plan de trabajo anual. Debe estructurar partiendo de los resultados provenientes de la evaluación inicial, el resultado del proceso de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, resultados de auditorías internas, resultados de la revisión de la actividad, acciones preventivas y correctivas y las inspecciones. Bueno, ahí vemos que deben estar las metas, si se cumplieron o no, las actividades para el desarrollo, cronogramas de actividades y recursos necesarios. Paso sexto, responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo. La definición de los roles y las responsabilidades del sistema de gestión. Ahí va el COPAS, que sabemos que es el comité paritario. En el paso siete, es la capacitación en seguridad y salud en el trabajo, que son la política de seguridad, responsabilidades del sistema de gestión, los requisitos de reconocimiento y competencias del sistema, riesgos inherentes, riesgos legales, gestión de comportamientos, encuestas de jefes y trabajadores, saber cómo se sienten ellos, pues cómo es su clima laboral. Investigaciones de incidentes y accidentes, evaluación de desempeño y análisis de brechas. En el paso siete, es la capacitación y seguridad de salud en el trabajo. Estos deben estar vinculados los trabajadores, los contratistas, los estudiantes y los trabajadores cooperados, los externos que ayudan. En el paso ocho, es la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Ahí se tiene que ver en esta evaluación, las amenazas y su potencial para generar accidentes graves o emergencias. La práctica y prueba de plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, a través de simulacros y simulaciones a un evento o algún accidente. Paso nueve, reporta e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Las investigaciones de los accidentes se deben realizar a través de un equipo investigador, conformado por el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado, un representante del comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo, o el responsable del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Paso número diez, es la adquisición de bienes y contrataciones de servicio. Se deben garantizar que se cumplan con la normatividad colombiana y definir los requerimientos que el sistema de gestión debe cumplir con sus materias primas, sus insumos, los equipos. Paso número once, es la auditoría y la revisión. Lo que decía mi compañera, que mirar si son idóneos, si están capacitados del alcance de la periodicidad de las auditorías, la metodología y la periodicidad de los informes, o sea, todo lo deben tener de acuerdo a la ley. Paso doce y último, son las acciones preventivas y correctivas y las mejoras. es la evaluación inicial en las auditorías internas y externas de cumplimiento del sistema de gestión, revisión por alta dirección, el proceso debe ser identificado, determinado, todo para que lleven su sistema de acuerdo a la normativa. ¿Qué beneficios tiene la empresa al implementar todo lo anterior? Bueno, optimización de los recursos, la reducción de costos, la reducción de primas de seguridad, sanciones, tratamientos excesivos, innecesarios. en cuanto hablamos de tratamientos, hablamos de las enfermedades, el costo de enfermedades, el costo de accidentalidad, indemnizaciones e incapacidades, reducción potencial en el número de accidentes e incidentes en el sitio de trabajo, el aumento de la participación en el mercado, nuevos contratos, nuevas oportunidades de negocios, excelentes resultados. Al manejar todo eso, entonces la empresa como resultado tiene excelentes resultados económicos y el nivel de rentabilidad aumenta para la empresa. ¿Qué consecuencias de no implementar el sistema? Entonces, pérdida de contratos con el Estado, la disminución de ventas, no proteger sus recursos y su patrimonio, no ser competitivo, el aumento de accidentes de trabajo, aumentos de enfermedades laborales, poner en riesgo la vida y la salud de las personas, de sus trabajadores por riesgos y peligros, efectos de negligencia e implementación son costosos. En efectos de negligencia, pues hablamos sobre las sanciones y las multas que ellos obtienen por no implementar el sistema. Entonces, cuando hablamos de sanciones, sigue ya. Las sanciones por no implementar, como decía Janet, esto rige sobre el decreto 472 del 2015, que es ese decreto habla sobre multas y sanciones para quienes no, para quienes incumplan el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, abro comillas. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social expidió el decreto 472 del 2015, en el que se establecen las multas para quienes incumplan las normas de seguridad y salud en el trabajo. Establece los criterios para determinar la gravedad de las infracciones. El decreto especifica el procedimiento a seguir para clausurar los lugares de trabajo u ordena el cierre definitivo. ¿Qué criterios tiene esta ley? Entonces, criterios para la graduación de multas y sanciones. La graduación es el valor que la empresa va a pagar. Entonces, dice que los criterios para determinar el nivel de la gravedad de las infracciones y, en consecuencia, la multa que se debe aplicar. Un criterio es la residencia en la infracción. Otro puede ser la ausencia o deficiencia de las actividades de promoción y prevención. Y otro es la muerte del trabajador. ¿Cuándo se da la clausura o el cierre del lugar? La ley dice que la reglamentación se acoge a lo establecido en la ley 16.10 del 2015, 2013, que por lo tanto, si las condiciones de la empresa ponen en peligro la vida, la integridad y o la seguridad del personal de los trabajadores, en ese caso se da el cierre o la suspensión de la empresa. No es más. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Bueno, ese era el ejemplo de Suramericana con respecto a lo que trabajan en el sistema de gestión. ¿Estíber Mendieta quién es? ¿Estíber Mendieta? Primera vez que lo veo. ¿Quién está con ese nombre? Disculpenme. Mónica Velasco, ¿estás? Sí, señor. Ok. Atentos, por favor. Laura Beltrán, ¿estás? Sí, profe, señor. ¿Y así? Aquí estoy. Muy bien. Jair. Aquí estoy, profe. Vanessa y tu compañero con el que expones tú ahorita, Vanessa. Aquí estoy, profe. Ah, por eso le estaba preguntando. Usted estaba diciendo quién es Estíber Mendieta y si no se lo me respondió, hermano. No, 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 profe. Yo no soy Estíber Mendieta, yo soy Jair Martínez. Pero si es el nombre que aparece allí. Dime. Si es el nombre, cuando su mercia habla, en su cuadrito aparece Estíber Mendieta. ¿No has mirado? Míralo. Aparece como Estíber Mendieta, no como Jair Martínez. Si se dan cuenta. ¿Lo ven, señorita? ¿O ven? Sí, profe. Estíber Mendieta, por eso era mi pregunta. Y cuando le pregunté a su merce, pues como su merce no se llama Estíber Mendieta, pues por eso no respondió. Pero su merce es Jair Martínez, ¿cierto? Ahora sí. ¿No? ¿Viste que cambió Jair? ¿Viste, profe? Qué pena. Estamos hablando que eso no es un trastorno disociativo de personalidad, ¿no? No, profe. No es doble personalidad, Jair. Bien. Muchas gracias, señorita Janet y señorita Blanca Rodríguez. Muchas gracias. Gracias, profe. Y continuamos con Vanessa y Jair Martínez. Entonces, ¿pueden iniciar, por favor? Van a compartir pantalla. Vale, listo. Buenos días para todos. Buenos días, señorita. Bueno, mi grupo está conformado por Jaime Martínez, que nos habla en el título de la gestión de estudios mediáticos que tiene un trabajo en el tema de la gestión de estudios de edad. Cambia la puerta. Vanessa, se te escucha muy bajito. Sí, Vanessa, por favor habla un poco más fuerte porque se te escucha muy bajito. Acuérdate que tú siempre has tenido esa dificultad de que se te escucha muy bajito tu voz. Por favor, Vanessa. Ok, ya me escucho. ¿Ya me escucha? Perfecto, ahora sí. Ok. Bueno, la empresa Marmelita se encuentra en la sede de Cali, Valle del Cauca. Es una es una corporación una corporación industrial colombiana que se dedica a producir dichos elementos, los cuales son azúcar refinada, aceite de palma, biodiesel, mejillones, camarones, frutas y verduras. ¿Dios diésel? Sí, señor. Sí, señor. Sí, ese cambio, por favor. Bueno, la importancia que tiene la salud ocupacional en el ingenio Manuelita, cuya norma que se rige por la norma OHSAS de 18001, la cual está, es encargada de promover los requisitos para el correcto manejo de la implementación de un sistema en la seguridad y la seguridad de salud. La salud, la salud general de salud y seguridad en el trabajo. Esta también tiene en cuenta que realiza procesos como molienda, clarificación, evaporización y cristalización, refinando y secando el envase y entre otros más en todos los productos. En beneficios es fomentar y mantener el bienestar de todos los colaboradores, disminuir enfermedades y accidentes orales y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo. Son el compromiso con las comunidades de negocios. Pues acá se demuestra como el número de condiciones seguras e inseguras reportadas y la cantidad de número de estas pues corregidas por parte de la empresa. ¿Se escucha como eco? Pues acá se evidencia pues la capacitación es realizada por parte de la empresa, pues cada uno de sus sectores, como sabemos Manolita no es solo una empresa ya, sino también es agroindustrial y de aceites y energías. Ok, como podemos evidenciar aquí haciendo una comparación con los avances de 2013 y 2014 y el 2017 y 2018, podemos ver que la seguridad y el trabajo en el trabajo en esta empresa es muy efectivo debido a que hay un módulo de trabajo seguro para prevenir los riesgos que ocasionan accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y las unidades de la empresa Manolita continúan avanzando. Por ejemplo, por ejemplo, cambiando un momentico, Carmen, por favor. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos en cuenta las condiciones seguras, las cuales son gestionar acciones para crear y mantener condiciones de seguridad en el lugar del trabajo, el equipo competente, que significa el desarrollo de personas competentes en la identificación de peligros, toma de decisiones para el control de riesgo, cumplimiento del plan de formación en seguridad y salud en el trabajo, y también nos encontramos con personas saludables, que son encargadas de cuidar y mantener la salud de los colabores a través de evaluaciones médicas y ejecución de programas de medicina preventiva y del trabajo. Ahora sí. Acá se evidencia por parte de cada una de las empresas las evaluaciones médicas realizadas por parte de esta para identificar si alguno de sus trabajadores se encuentra, pues, con alguna falencia física, mental o social. Esta es la tasa de accidentalidad del año 2013, con diferencia de la del 2014, pues, ya se evidencia una gran corrección por parte de los trabajadores del sistema de gestión de riesgo, ya que se ha evidencia una disminución, en la mayoría de los casos, de accidentes laborales. En la tasa de severidad, pues, la número de días perdidos por accidentes de trabajadores, pues, acá es la calidad y se evidencia. Por parte de azúcar, Manuelita, pues, se evidencia un 8.3%, Manuelita, se hace aceite de energía un 11.3%, agroindustrial área un 1.08%. Pero, perdóname, Javier, pero ese porcentaje es de qué? La cantidad como de días perdidos por causar los accidentes. Lo que pasa es que tu audio se te escucha muy distorsionado, se te escucha con eco distorsionado, entonces, por eso, lo que tú dices, de pronto no se te escucha perfecto. Disculpas, disculpas. A ver si quieres te ayudo un poquito, ¿sí? Sí, ya ven. Ok. Pero, discúlpame, Vanessa, si quieres, devuélvete otra diapositiva, porque es que estaban, otra, esa, esa, creo que es esa, devuélvete otra. No, siguiente, avanza, por favor. No, avanza, avanza. Avanzar. Esa creo que era. Que ahí está, que era, era si yo le preguntaba la tasa de accidentalidad en porcentaje, y luego la estabas mencionando, Javier, entonces, esta era mi inquietud. Si era la tasa de accidentalidad, o el tiempo perdido en horas, pues, lógicamente, pasándolo en porcentajes. Pero era mirar esto, o sea, lo que significa el color verde, digamos que este es un verde, creo yo, o el anaranjado, con respecto a, dice, número de colaboradores accidentados y total de colaboradores. ¿Cuál será, cuál será, cuál será el color verde? Ah, el año, año 2013 y 2014. Sí, señor, y ahí lo que se evidencia es como, como ha disminuido a causa, pues, de las intervenciones que se han realizado por parte del sistema de gestión de riesgo en la empresa. Ok, eso ya es más claro. Y cómo se ha contribuido a la disminución, pues, de la tasa de accidentalidad de los colaboradores de la empresa. Ok. Ok, creo que nos queda menos de un minuto, ahorita, pues, vamos a continuar con ustedes, porque nos queda menos de un minuto.